Aproximadamente 22.000 chicas audicionaron por el papel de Selena, de las más conocidas estaban entre ellas Salma Hayek, Jennifer López y Vivi Gaitán. Leticia Cecilia Miller fue una de estas 22.000 chicas en participar para el casting de la película Selena, a pesar de ser una actriz desconocida de la cual hasta el día de hoy no se logra encontrar información de quien era ella, ni mucho menos datos personales, a pesar de esto Leticia impactó con su gran parecido a la desaparecida Selena, era tanto el parecido al hablar, la sonrisa, el bailar y el moverse, por lo cual resultó elegida y presentada como la protagonista de la película. Después de esto se dice que Leticia fue a la tumba de Selena a rendir honor y a pedir su permiso para caracterizarla en la cinta, luego se presentó ante la prensa y dijo estar muy emocionada por el papel. Días después Leticia se dio por desaparecida, no encontrando respuesta de su paradero, debido a esto dieron el papel a su segunda opción que había sido Jennifer López, obteniendo esta el protagónico que le daría su gran éxito. Días después Leticia fue encontrada en un basurero dentro de una bolsa de plástico asesinada y cruelmente descuartizada. Después de algunas semanas de mucha especulación e investigación, dan por terminado el caso culpando al exnovio de Miller como el responsable del asesinato. Ya que la gente no se dio por satisfecha con el veredicto, el papá de Selena dio una entrevista a los medios afirmando que desde un principio la que ganó el protagónico había sido Jennifer López, ya que era la que tenía mayor potencial. Lo curioso y raro es que nadie sabe dar una explicación del por qué Leticia había afirmado ser la ganadora y existe la fotografía donde Leticia está en la tumba de Selena caracterizada como ella, pero nadie sabe quién tomó dicha fotografía y por qué no se puede encontrar información de Leticia Miller dejando este caso con muchísimas dudas y preguntas. Gracias. Gracias.